Hola mis amores, hola Youtube, espero que se encuentren hoy Súper, súper bien, bienvenidos y bienvenidas nuevamente Que ven mis amores y bienvenidos a una nueva entrega de nuestra sección Querida Abril Si eres nuevo o nuevo en el canal, te invito a que te suscribas Y que me sigas en mis redes sociales, Instagram y TikTok Para que veas todo lo que por aquí yo lo publico Y también, esta es la sección en la que ustedes me envían sus vivencias Sus problemas, sus situaciones En busca de una respuesta Yo no doy respuesta, aunque tengo que aclarar esto en todos los videos Yo no soy psiquiatra, psicóloga, terapeuta, nada de eso Hay gente que estudia eso por una razón, ¿ok? Entonces, aquí yo solo voy a dar mi punto de vista Y también, la gente que ve el video te puede dar su punto de vista Si han pasado por situaciones similares O si simplemente te quieren dar algún consejo Así que, vamos a comenzar con la historia de hoy Tengo 20 años, estoy con mi pareja que me lleva 20 años Estamos juntos desde hace 5 años Yo me mudé con él a los 15 años Y pues, desde el principio, él tenía actitudes que dejaba mucho que desear Pero, yo al tener tan poca edad, era sumamente manipulable Yo no tuve padre Yo me crié con mi mamá y mi padrastro Pero como es de saber que los padrastros, o al menos algunos No quieren a los hijos de su pareja Bueno, la pasaba muy mal Tenía discusiones horribles Cuando mi padrastro se iba a trabajar Escondí el control de la televisión para que yo no la pudiera ver Y muchas otras cosas que me hacía Un día discutimos y peleamos feo Yo en la desesperación llamé al que hoy es mi pareja Y él me dijo que me viniera donde él Yo no iba con el pensamiento de juntarme Juntarse es un término que se utiliza mucho en República Dominicana Para decir como que, bueno, ya somos pareja, vivimos juntos No estamos casados, vivimos juntos Eso Yo no iba con el pensamiento de juntarme Pero él me manipuló Cuando yo le dije que no quería juntarme con él Él me dijo que yo no quería nada serio con él Que solo estaba jugando Y yo dije que no era así Que yo quería que nos conociéramos más En fin, él supo manipularme y me quedé Al cabo de unos meses, él comenzó a decirme que no usara vestimenta corta Según él, uno provoca a los hombres Y hasta me ha llegado a decir que a las mujeres que las violan Es por eso mismo de la vestimenta Que ellas tienen la culpa Y pues yo dejé de vestirme así Pero es súper incómodo porque donde yo vivo Hace mucho calor Como para andar todo el día con pantalones Bueno, bueno Pasó más tiempo Y lo que te voy a contar me da vergüenza Y me duele mucho porque yo sé que está mal Él en todas las discusiones me coge de su casa Y en todas las discusiones me humilla Me trata feo Me dice que soy basura Que sin él no soy nada Entre muchas cosas más Y yo por el amor o apego que le tengo Les ruego que no me deje Me humillo yo misma Me arrodillo Y le pido perdón Aunque yo no tenga la culpa Él no acepta nunca sus errores Y yo ya estoy abriendo los ojos Y no quiero seguir viviendo así Pero no puedo dejarlo Siento un apego muy grande por él Pero ya yo no quiero sentir esto Yo sé que como mujer me estoy quitando el valor yo misma Al rogarle y al permitir todo lo que él me hace Espero y me puedas aconsejar Ok Lo importante aquí es que tú te quieres ir de ahí Porque tú te tienes que ir de ahí O sea, pero ya Ayer Ayer Yo sé que no es fácil Sobre todo porque tú entraste a esa relación Una niña Una niña Todavía a los 20 años Uno ni sabe bien lo que quiere Todavía a los 20 años Imagínate a los 15 Sobre todo tú Que tu padre No estuvo presente Aunque tú no lo creas O aunque no lo veas de esa manera Eso influye mucho En la manera en que tú ves A los hombres Y a tus futuras parejas La figura paterna En la vida de De cualquier niño Pero sobre todo De una niña Es crucial 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 Porque eso de tú Estar con un hombre Que te lleva 20 años O sea, los 15 O sea, él debería estar preso Para que tú entiendas Él debería estar preso Preso Ok Grave Mal Grave Terrible Tú me dices Que sientes un apego Grandísimo con él Y yo sé que es apego Yo dudo mucho Que sea amor Porque una persona Que te trata de esa manera Una persona Que lo hace mal Te humilla Y tú te leas rodillas O sea, ya Es como que Tu dignidad Tu valor propio Ya todo eso Está casi Casi Y digo No está perdido Está casi perdido Pero no está perdido Porque tú te estás dando cuenta Que no quieres estar ahí Entonces, por supuesto Que es un apego ¿Tú sabes por qué? Porque para ti Tener una figura De hombre Una figura Paterna Porque esa es la realidad Aunque sea tu pareja Aunque hayan hecho Lo que hayan hecho Tú en el fondo Estás buscando La validación De un hombre Porque estás buscando La validación De tu figura paterna Tú estás buscando Esa persona que te cuide Que provea Para ti Que sea tu refugio Que sea Tú estás buscando Lo que no tuviste Como padre Entonces, por supuesto Va a ser sumamente difícil Para ti dejarlo Porque tú Sientes ese apego Pero es por esa razón Que te acabo de explicar Porque bien Él no te trata Él no te da cariño Él te humilla Tú sabes lo que es decir Por eso es que Las mujeres las violan Por el amor de Cristo O sea Yo creo que no hay Un comentario Más machista Más misógino Que ese Por eso es que Las mujeres las violan Ten cuidadito De quedar embarazada De ese hombre Pero mucho Mucho cuidado Si él te corre De la casa Para humillarte Para enseñarte Que sin mí Tú no eres nada Sin mí Tú no tienes nada Sin mí Tienes que volver A tu casa Con el padrastro Eso no es una cosa Como que me ofendí Te voy a botar de mi casa No Es un tema de ego Y de poder De ego Porque a él A eso le llena Como que yo te puedo Botar de mi casa Porque tú no tienes nada Sin mí Y de poder De hacerte creer a ti Que él es el que maneja Todo Que si él decide Te quedaste sin casa Y esa mezcla Es fatal Fatal Terrible Entonces tú tienes que salir de ahí Inmediatamente Ya No hay como que Vamos a arreglar Lo vamos a hacer No, no, no Tú te metiste con un hombre Tú iniciaste una relación Con un hombre Que te lleva 20 años O sea Que esa persona Está bien De acuerdo Con Estar con una O sea Él tenía Para ese momento 35 años Entonces Y estaba con una niña De 15 años Analiza tú Los valores que tenga Lo que él piensa De la vida Yo no me quiero imaginar Ese hombre Con una hija Que sea hembra Con una hija Con una niña Yo no me quiero imaginar Yo no puedo imaginar Porque yo Siempre me voy Al peor escenario Todo el tiempo Sobre todo Con un hombre Con todo esto Que tú me acabas de contar Entonces yo necesito Que tú de verdad Veas todo eso Veas realmente Lo que él estaba buscando Te des cuenta De que cuando Él Se interesó por ti Él no se interesó Por ti como persona Porque tú eres de esta manera Porque tus valores Son así Porque tú me vas a sentir bien No Él se interesó por ti Porque tú tenías 15 años Porque le gustan así Como muchachita 15 años Le gustan las niñas De 15 años La jovencita de 15 años Lo que le gusta Segundo Porque eras Muy influenciable Y muy manipulable La gente como él No se va a meter jamás Con una mujer Decidida A que yo no No A que yo no me voy A tragar todo lo que tú me dices Porque él sabe Que no le va a funcionar El juego no le va a funcionar Él tiene que buscar Una persona influenciable Que se deje creer Todo lo que él dice Porque si no No le va a funcionar El tema de Hacer cosas Para que el ego Le crezca Y también Hacer cosas Para él Ejercer poder Sobre la otra persona Me doy a entender Entonces cada vez Que tú pienses Que tú lo quieres dejar Pero sientes que no puedes Por el apego que le tienes Piensa en todo Lo que yo te acabo de decir ahora Ese apego Que tú tienes con él Tú tienes que tenerlo Pero para contigo misma La persona más importante A la que más respeto Tú le debes Es a ti Y tú le estás faltando Si tú te dejas faltar El respeto a ti Tú vas a dejar Que cualquier persona Te falte respeto Y te pisotee Y nunca te tome en serio Siempre haga lo que le dé la gana Aunque te afecte Y tú no puedes estar así La vida entera Tú todavía eres súper joven 20 años Tienes la vida por delante Es tu momento De dejar ese hombre De no condenarte Tú misma A una vida Con este hombre Que desde ahora Tiene estos comportamientos Lo que quiere decir Que eso solamente Va a ir empeorando Con la edad ¿Ok? Tenlo eso bien claro Entonces Cuando tú digas Yo no sé qué hacer No lo quiero dejar Piensa en todo Lo que yo te acabo de decir Piensa en la razón Por la que él se metió contigo Aunque si tú le pones el tema Él te va a decir Yo me metí O te va a decir dos cosas Ay mira tú A joder Con la misma vaina Ay mira tú Que tú Ok O te va a decir La segunda cosa No yo Porque yo me enamoré de ti Y tú eras la mujer para mí Tú no eras la mujer de nadie Porque tú no eras mujer Eso es lo primero Tú eras una niña De 15 años Que no tenía Ni siquiera discernimiento De qué es lo que voy a hacer De qué Nada Sobre todo Con todo lo que tú habías vivido Ya en tu vida familiar No es que tú seas una víctima De tu vida Por supuesto que no Pero todo eso Juega un papel importante En las decisiones que tomaste ¿Ok? Entonces No vuelvas a tomar la decisión Que tomaste hace 5 años Y la decisión que tomaste hace 5 años Fue de quedarte con él No vuelvas a tomarla Hay muchas otras opciones Tú tienes 20 años Tú tienes la vida por delante Tienes un montón de puertas Para ti Cierra esa Y ponte a probar Todas las otras puertas Que tiene la vida para ti Yo espero de verdad Que esto te ayude De todo corazón Te lo digo Luego si quieres Me puedes escribir al correo El mismo correo Donde me escribiste Para yo saber cómo va la cosa Si quieres algún otro consejo Lo que sea Estoy disponible El de abajo en la cajita De comentarios Tú vas a ver otros comentarios De personas Que si están Si han estado en situaciones similares Te pueden decir Qué hicieron Cómo lo hicieron De qué manera lo hicieron Si quisieron Separarse de esa persona Así que Te invito a que lees los comentarios Que yo también voy a estar leyendo Y monitoreando Porque aquí no vamos a culpar a nadie De lo que hizo antes Vamos a dar consejos Para que haga ahora Que es lo único productivo ¿Bien? Así que Por aquí te dejo mi Instagram Y mi TikTok Para que veas todo lo que por aquí Yo no publico Si te gustó el video Te pareció interesante No olvides darle like O dejar algún comentario Para que YouTube sepa Que te interesa Y cada vez que yo saque Este tipo de videos Te lo anuncie Te diga Mira Hay un querido abril nuevo Así que Yo los quiero Un abrazo mis amores Y nos vemos en un próximo videito Chao Y nos vemos en un próximo videoclipo Y nos vemos en un próximo videoclipo